¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de noticias doce correspondiente a este lunes siete de junio del año dos mil veintiuno. Gracias por permitirnos esta semana informarles del acontecer nacional e internacional y también por abrirnos las puertas de su casa. Gracias por estar con nosotros, saludamos también a quienes fuera de nuestras fronteras y a nuestros compatriotas en particular que están pendientes de nuestras informaciones a través de nuestro sitio web www.canaldoce.com.ni Vamos sin más preámbulo al desarrollo de nuestras noticias. Lo hacemos con el pronunciamiento que ha emitido el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, sobre los recientes acontecimientos de citatorias de parte de la Fiscalía de la República. Llama a las autoridades judiciales y a las autoridades del Ministerio Público a apegarse a la verdad. También he escuchado inquietudes, muchos hermanos, y con mucha tristeza ven como muchos de nuestros ciudadanos están siendo llamados, interrogados, para aclarar muchas cosas. Por eso pensaba en una frase hermosa que el Santo Padre dirigió a aquellos que imparten la justicia. En el noviembre de mil novecientos de dos mil diecinueve, el Papa Francisco dirigió al Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, una carta, un pequeño mensaje, y en ese mensaje decía el Santo Padre a los jueces y a las juezas, cuando se pueden producir en el país situaciones de violencia y muchas veces de irracionalidad, nada mejor, dice el Papa Francisco, que un poder judicial fuerte y honesto, comprometido con el ser humano y el planeta para impedir la degradación y el descarte. Yo quisiera, mis buenos hijos, invitarles para nosotros los católicos, los cristianos, la oración es la fuerza, orar, orar siempre con insistencia, nos dice el Señor, pidan y se les dará. Por eso yo los invito a todos, de manera especial, en esta jornada del próximo viernes, fiesta del corazón de Jesús, que oremos al Señor en su corazón amantísimo, por todos nuestros juezas y jueces, en la delicada misión de impartir justicia, para que todos se dejen conducir por el Espíritu, que siempre nos lleva hacia la verdad, para que todos sus juicios y decisiones estén apegados a la verdad. Que el Espíritu Santo, pues, los acompañe y los ilumine en sus decisiones. Declaraciones del Cardenal Leopoldo Brenes durante la misa dominical. Y justamente sobre estas temáticas, la Fiscalía de la República ha reprogramado las citatorias para dos periodistas que estaban previstos llegaran hoy y que en efecto lo hicieron al Ministerio Público. Ellos están siendo investigados o podrían declarar como testigos en el caso de la Fundación Violeta Barrios. Veamos. El régimen te citó y ¿qué crees que te están vinculando con este caso? Todavía no lo sé. Yo crees que no me están vinculando porque yo no tengo nada que ver con la Fundación Violeta. En ese sentido, pues, voy a esperar a que me llamen nuevamente para saber por qué me están convocando aquí a la Fiscalía. ¿El motivo que la reprogramaron no te dijeron? No, no me dijeron. Simplemente que van a notificar. Estaba con Roberto, mi abogado, y simplemente eso. ¿Qué onda? A los dos periodistas le reprogramaron el interrogatorio en la Fiscalía. ¿A qué crees que se lleva esa reprogramación de ambos periodistas? Bueno, quizá, una de las razones que pienso yo es que tal vez no estaban disponibles los fiscales o tenían exceso de carga el día de hoy. Entonces, pero solamente aclarar, o sea, las citas son para que están investigando a la señora Cristiana Chamorro, al señor Waltel y al señor Marcos, ¿verdad? Como ejecutivo de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Pero en sí la investigación no está dirigida contra, al menos en la cita dice que los investigados son estas tres personas y no mencionan a la fundación como parte de la investigación. Sin embargo, se entiende de que es a través de la fundación que supuestamente ellos cometieron los supuestos ilícitos por los cuales los están investigando y y están ya en dos de ellos en prisión preventiva, o perdón, en detención judicial, donde van a ser investigados por los supuestos delitos que supuestamente cometieron. Que a mi criterio, pues como yo se los he dicho antes, no existe ese delito de lavado de dinero, que es el más fuerte de los cuatro delitos que le están imputando a estas personas en virtud de que el origen del dinero es un origen ilícito y viene de gobiernos como el gobierno de los Estados Unidos o de otros gobiernos como, perdón, gobiernos europeos, y por lo tanto, pues considero que esto simplemente es un montaje, es una forma de intimidar a los periodistas, porque realmente no hay forma como exista la comisión de un delito de los periodistas por simplemente haber recibido fondos de la fundación Violeta Barrio. No entiendo cómo van a hacer, cómo van a aprobar un lavado de dinero con la participación de los periodistas, cuando el dinero que le daban a los periodistas lo gastaban. Y el objetivo de lavado de dinero es agarrar dinero sucio, mandarlo al mercado, regresarlo y que vuelva nuevamente a una institución bancaria. Por ejemplo, si hubiera sido en calidad de préstamo y pues ustedes tienen que pagar, pero también tiene que ser dinero que les dieron en efectivo. Hasta donde tengo entendido, todos los periodistas recibieron dinero de una institución financiera, o sea, les dieron un cheque. Nadie recibía dinero en efectivo. Entonces, me parece absurdo esta investigación y que sigan citando, porque todos los periodistas hasta el momento, yo he acompañado ya tal vez a ocho o nueve periodistas y todos exactamente tienen las mismas, las más impunstancias que fueron, postularon para trabajo periodístico, lo ganaron, porque no todos, ¿verdad?, pero lo ganaron ellos y les ayudaban para el desarrollo de ese trabajo periodístico de alguna investigación. Entonces, eso no es delito y tampoco es lavado de dinero. Ahí teníamos al abogado defensor de uno de los colegas periodistas que llegaron hasta el Ministerio Público atendiendo la citatoria que emitió la Fiscalía. Vamos a continuar con más informaciones. El obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, se ha pronunciado sobre los acontecimientos políticos de nuestro país. Ha señalado de que la Nicaragua necesita hacer cambios, particularmente en la situación que vive la coyuntura nacional en términos políticos. Veamos que sugiere. Nicaragua vive serios y complejos conflictos. Necesitamos urgentemente causas para resolverlos. No se puede vivir excluyendo al otro, censurando y descartando al adversario porque entonces se militariza la política y se le despoja de su verdadero sentido que es la búsqueda del bien común y ponemos al país al borde de una dinámica devastadora. Debemos evitar el síndrome de la mujer de Lot. Es decir, dejar de ver hacia atrás, dejar de ver con el retrovisor, quedándonos anclados en el pasado, sin aprender de él, porque estaríamos hipotecando el futuro de nuestra gente. Sobre todo, de los más pobres y débiles, que deben pagar en pobreza y mayores costos, como sería cualquier insensatez de dialogar y negarnos la oportunidad de construir un país entre y para todos, sin exclusión. Debemos de aprender. Sobre todo, deben aprender los actores políticos en cultivar la tolerancia, respetar el criterio del otro y evitar excluirlo. Insistimos, Nicaragua debe reencontrar el compromiso de la creación de una nueva nación, de un Estado funcional basado en la división de poderes, el respeto a los derechos humanos, la seguridad jurídica para la persona y las inversiones económicas y un sistema democrático basado en un sufragio transparente, justo y libre. Respetar este compromiso augura un país grande y próspero. De no hacerlo, lo estaríamos condenando a la pobreza y a la miseria. Y Nicaragua, hermanos, está hecha para grandes cosas. No renunciemos a ello. Juntos lo podemos lograr. Es momento de realizar nuestro primer corte comercial. Al regresar, tendremos información respecto a los resultados de las elecciones tanto en Perú como en México. Todos los detalles al volver. Estamos de regreso con mucha más información acá en Noticias 12. Tal y como le mencionábamos, este fin de semana se realizaron elecciones en Perú. Ahí se habla de una segunda vuelta tras los resultados preliminares que han brindado las autoridades electorales. Perú contiene la respiración en el ajustado duelo de dos extremos que son las presidenciales. Con casi el 90% de los votos escrutados, la ultraliberal Keiko Fujimori de Fuerza Popular va en cabeza con un 50,7% de las voces, con una ligera ventaja sobre su rival, el sindicalista marxista Pedro Castillo de Perú Libre, que acumula un 49,3% de los votos. Ambos candidatos llaman a la prudencia. Estos resultados, sin duda, se han recibido con alegría, pero al ver que el margen es tan pequeño, es fundamental también mantener la prudencia. La ventaja de Fujimori se ha ido recortando a medida que avanzaba el recuento. Castillo tiene aún el triunfo a su alcance, ya que las zonas rurales y del interior donde tiene más seguidores son las últimas que se cuentan. Este maestro rural sorprendió al ganar la primera vuelta de las presidenciales. ¡Nos queremos! ¡Nos queremos! Veamos ahora los resultados de las elecciones intermedias que se realizaron en México. Ya también hay detalles de cómo estuvo el proceso democrático. Tensa jornada electoral en el Estado mexicano de Guerrero. Tras una campaña en la que ocho políticos locales fueron asesinados, los habitantes de esta región al sur de México acudieron el domingo a las urnas con temor por la violencia que acecha a sus comunidades. Ante posibles ataques de grupos armados, las policías comunitarias resguardaron los centros de votación. La violencia que golpea desde hace años a Guerrero y al vecino Estado de Michoacán llevó a la creación en 2013 de las llamadas policías comunitarias, grupos de autodefensa reconocidos por las autoridades que alegaban que el gobierno los había abandonado ante el embate de los cárteles de la droga. Hasta ahorita no, lo que hemos visto es que llegan realmente con los líderes particulares y pues eso que significa como para dividir la gente. O sea, no los dejan votar. En Guerrero operan al menos 14 cárteles de narcotraficantes según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Con la policía comunitaria tenemos esa seguridad en nuestro pueblo, pero más que nada nosotros queremos un gobierno que nos respalde igualmente, que vea en los pueblos qué necesidad hay y también qué están sufriendo. Más de 90 políticos fueron asesinados en México durante la campaña electoral según la consultora privada Etelect. El gobierno mexicano atribuye esas agresiones a narcotraficantes que buscan ampliar su poder sobre las autoridades. En otras informaciones siempre de carácter internacional, la vicepresidenta de los Estados Unidos de Norteamérica, Kamala Harris, ha visitado la región centroamericana, particularmente Honduras, donde busca de alguna manera detener el tema de las migraciones hacia los Estados Unidos. Kamala Harris arribó a Guatemala. La vicepresidenta de Estados Unidos llegó el domingo a la base de la Fuerza Aérea Guatemalteca en el inicio de su primer viaje al exterior. Fue recibida por el canciller de Guatemala, Pedro Brollo, y el embajador de Estados Unidos en el país, William Popp, con dos horas de retraso luego de que el avión en el que viajaba tuviera que dar media vuelta por problemas técnicos minutos después de despegar. El viaje de Harris tiene como misión enfrentar las causas que provocan la migración irregular desde Centroamérica a su país, así como abordar la lucha contra la corrupción. Un pequeño grupo de manifestantes guatemaltecos vinculados a grupos de derecha y militares retirados, simpatizantes del expresidente estadounidense Donald Trump, rechazó la llegada de Harris. Pero viene manipulado políticamente con sus políticas de izquierda, de socialismo y nosotros no comulgamos con eso. El lunes, Harris se reunirá con el presidente guatemalteco Alejandro Llamatey y posteriormente viajará también a México. La gira de la vicepresidenta está vinculada a la promesa del mandatario estadounidense Joe Biden de una política migratoria más humana luego de la dura represión de su predecesor Donald Trump. era la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos a Guatemala. Seguimos en la región centroamericana. El presidente de El Salvador Nayib Bukele planea legalizar el uso del Bitcoin en su nación. Veamos qué consecuencias podría tener esto. Durante una transmisión web en la conferencia más grande de la historia del Bitcoin y mediante un video el presidente Nayib Bukele anunció la asociación de El Salvador con una compañía internacional para construir infraestructura financiera moderna utilizando Bitcoins. La semana que viene enviaré al Congreso un proyecto de ley que convertirá a Bitcoin en moneda de curso legal. Por su parte Jack Mallers fundador de la plataforma de pagos de Lightning Network Strike dijo que esto se escuchará con fuerza en todo el mundo. Mantener Bitcoins proporciona una forma de proteger a las economías en desarrollo de posibles impactos a la inflación de la moneda fiduciaria dijo el fundador de esta empresa. En El Salvador estamos tratando de rescatar esta idea tratando de preparar el país para el futuro usando los mejores ingredientes que nos hacen ser quienes somos usando sensibilidad para encontrar los mejores ejemplos de ideas en la historia y alrededor del mundo. Creo que el Bitcoin puede ser una de esas ideas. Mientras tanto Mallers se refirió a que la medida va a ayudar a liberar el poder y el potencial del Bitcoin para los casos de uso diario en una red abierta que beneficiará a las personas a las empresas y a los servicios del sector público. Héctor Peñate Noticiero El Salvador En otras informaciones esta vez de carácter nacional miembros de la coalición nacional han emitido su posicionamiento en torno a las recientes acciones de las autoridades del gobierno de Nicaragua contra opositores. Veamos. Ciudadanas de conquistar la democracia y la libertad por ello hace uso de todos los instrumentos institucionales y políticos para reprimer e intentar infundir miedo en la población. El tiempo se ha puesto en marcha todos los mecanismos dirigidos a hacer de las elecciones de noviembre próximo una gran farsa. Así se explica la investida represiva desatada en las últimas dos semanas. Las acusaciones allanamientos de las casas de Cristiana Chamor y sus arrestos homiciliar la detención de Arturo Cruz invocando una ley inconstitucional a la citatoria de Félix Maradiaga al Ministerio Público son parte de esa escalada así como la ofensiva represiva contra el periodismo independiente en un vano propósito de callarlo. A ello se suma el acoso la persecución constante a diferentes líderes sociales y políticos y políticos en el que se mantiene a más de 120 presos y presas políticos. En mayo se cumplió el plazo de la asamblea de la organización de Estado americano para que realizara la elección las reformas a la ley electoral de noviembre próximo en un ejercicio inclusivo transparente en el que la voluntad ciudadana se desprese libremente y se respete. Lejos de ello el organismo ha sido el pronunciamiento de la coalición nacional. Hacemos un breve corte al regresar más informaciones. Estamos de regreso con mucha más información acá en Noticias 12. Este fin de semana las autoridades del Consejo Supremo Electoral han realizado la juramentación para los cargos de propietarios y suplentes de los 15 consejos electorales departamentales y dos regionales. Esta información fue divulgada a través del sitio web del poder electoral. Según el texto la magistrada presidenta del Consejo Supremo Electoral Brenda Rocha destacó el objetivo de la juramentación y aseguró que el proceso electoral se está llevando de manera ordenada y transparente y esto en cumplimiento con el calendario electoral 2021. El día de hoy señaló la magistrada presidenta estamos cumpliendo una actividad más del calendario electoral mandatado por la ley electoral donde estamos juramentando a todos los miembros de los consejos departamentales regionales garantizando una equidad de género destacó tras el acto cívico. De los 17 consejos electorales el 50% más uno es presidido por mujeres es decir se han nombrado a nueve mujeres como presidentas y ocho hombres como presidentes y de los 51 cargos de miembros propietarios y propietarias de los consejos electorales departamentales y regionales 26 están siendo ocupados por mujeres y 25 por hombres las organizaciones políticas participantes según el texto divulgado por el consejo supremo electoral están comprometidas con el reglamento de la ética electoral de las elecciones generales 2021 y tienen la obligación de desarrollar una campaña electoral en la que prevalezca el comportamiento cívico promoviendo la convivencia pacífica el desarrollo integral y el respeto entre los nicaragüenses señala la nota de prensa colgada en el consejo supremo electoral brenda rocha magistrada presidenta del poder electoral aseguró que es prioridad que este proceso se desarrolle en un clima de paz tranquilidad justicia tolerancia y convivencia pacífica un proceso electoral que contribuye efectivamente al desarrollo integral de los nicaragüenses adecuándonos a los nuevos tiempos de pandemia tomando y respetando las medidas sanitarias que sean necesarias para salvaguardar la salud y la vida del pueblo según el texto que ha sido divulgado en la página oficial del consejo supremo electoral brenda rocha también llamó a los juramentados a actuar conforme a la ley y también salvaguardar la soberanía del pueblo y su derecho a decidir mediante el sufragio de los destinos de nuestro país cito textualmente dice desde hoy asumimos este compromiso con el pueblo desde este poder del estado nos corresponde actuar apegados a la ley de manera estricta cada una de nuestras actuaciones están claramente delimitadas por la ley electoral eso fue lo que sucedió este fin de semana este domingo donde se realizó esta juramentación y por supuesto no hubo invitación a medios de comunicación independientes justamente sobre estos temas dos precandidatos opositores aspirantes a la presidencia de la república han sido detenidos por las autoridades de la policía uno más está citado para el día de mañana comparecer ante el ministerio público tanto la representante legal de cristiana chamorro como el abogado defensor de arturo cruz llegaron hasta los juzgados de managua a conocer qué es lo que está pasando con estos precandidatos lo coincidente de estos dos casos es que todavía no hay acusación formal en el sistema judicial nicaragüense es lo que aseguran los abogados que corresponde o correspondería luego de una un proceso de detención que llegue la causa a esa entidad veamos es un procedimiento ¿verdad? es un procedimiento completamente distinto al inquisitivo sin embargo nuestro proceso penal se garantiza por ser garantista de derechos el respeto de los derechos constitucionales de toda persona entonces esto sencillamente no guarda relación ¿verdad? con esos principios que inspiran nuestras leyes procesales doctora cuando se habla en consulta ante quien se consulta ¿cómo es esto? si nos explica para la ciudadanía es que esa es la explicación que nosotros queremos tener también en consulta podríamos suponer cualquier cosa ¿verdad? que la juez lo está revisando o que lo está revisando el juez o que está en el pool de secretarios no lo sabemos esa es la única respuesta que obtuvimos que está en consulta ahora ¿ustedes emitieron algún tipo de recurso para poder verla? ¿ya la ha podido contactarse? ¿continuye comunicada a ella? ¿se ha comunicado? absolutamente para nada y acabamos de presentar nuevamente otras solicitudes por escrito pidiendo intervención de ley pidiendo que se nos permita tener acceso a entrevistarme con ella y que se me puedan notificar todas las actuaciones ya esto fue presentado bien temprano y esperamos que le den trámite porque eso es lo que procede en derechos ¿teme ustedes que hagan la audiencia inicial en presencia de abogados como ya se ha hecho por eso? claro que sí ese es un temor que tenemos y por eso es la insistencia nuestra que se garantice el derecho de defensa de cristiana y se nos permita como parte ejercer una defensa oportuna ¿la familia se ha comunicado con ellos cómo es el procedimiento que se está haciendo se sabe cómo está si se alimenta o algo? no tenemos información adecuada de nada de eso por eso estamos aquí preocupados e insistiendo en que se respeten sus derechos la familia no lo ha visto no se ha comunicado con él ¿a qué tipo de recurso ha venido a introducir el día de hoy para que se presente la acusación para que por más gente usted pueda verla? no, digamos no hay un recurso legal que pueda obligar a las autoridades a que presenten acusación o sea el procedimiento lo que indica es que una vez vencidas las 48 horas se puede digamos se puede hacer uso de una figura jurídica que es el recurso de exhibición personal ya lo presentamos y hay que esperar que siga su procedimiento en caso de que esté detenido estamos hablando entonces de algún tipo de ilegalidad según lo que establecen nuestras leyes ya las 48 horas que es el caso constitucional para que sea presentado ya se vencieron pues se cumplieron a las 9 y 10 de la mañana de hoy porque eso es lo que dice el comunicado de la policía pues que lo estuvieron el sábado a las 9 y 10 de la mañana doctor ¿qué tan complicado es el proceso que usted como abogado no pueda hasta ahorita 48 horas después conocer la acusación conocer en este caso si él está bien o no? es que digamos ni aún no ha sido presentada la acusación pues entonces no podemos hablar de dificultades lo que yo le puedo decir es que no ha sido presentado no ha ejercido aún acción penal el ministerio hasta este momento usted entonces no ha visto ninguna irregularidad en este proceso es que la irregularidad es que ya se venceron las 48 horas y no ha sido presentada la acusación no tendrían que haberle hecho una audiencia de garantía constitucional es que vea es que yo no sé cuál es la decisión que va a tomar el ministerio público el ministerio público puede decidir ejercer acción penal pero si deciden o si ellos consideran que no tienen completada la investigación muy posiblemente hagan uso de esta figura pero yo no le puedo responder cuál es la acción que ellos van a tomar o sea le puedo decir cuáles son las dos hipótesis probables que ocurran pero qué es lo que ellos van a decidir yo no puedo podría decir que está en defensión el doctor Cruz si es un hecho claro que si se puede catalogar hasta este momento como un secuestro por la forma en que lo hicieron no no yo digo que está detenido más allá del plazo de las 48 horas eran declaraciones de los representantes legales de Cristiana Chamorro en un primer momento y luego el abogado defensor del doctor Arturo Cruz seguimos con más noticias el analista político Bosco Matamoros explica por qué Estados Unidos se encuentra preocupado en el tema de las migraciones de la región centroamericana hacia Norteamérica preocupación en los Estados Unidos sobre la crisis económica política y social en Centroamérica uno de estos factores casualmente es la crisis migratoria que los norteamericanos están buscando como dar una respuesta neutralizando esos flujos migratorios invirtiendo invirtiendo en los países de nuestra región que en un cierto sentido refleja la misma estrategia de los europeos con la migración del norte de África hacia los países del Mediterráneo de Europa ahora clarísimamente la envergadura del problema lo indica el monto que se ha presupuestado para enfrentar este problema es decir cuatro mil millones de dólares obviamente tiene una condicionalidad que es transparencia administración de justicia obviamente y medidas que tomen los Estados para controlar el flujo migratorio mire en ese sentido debemos de recordarnos que John Kennedy vino aquí a Centroamérica Costa Rica concretamente para lanzar la alianza para el progreso esto digamos que es una nueva estrategia de desarrollo para Centroamérica en el siglo XXI y preguntémonos si en último análisis nuestro país Nicaragua va a entrar dentro de ese esquema de progreso bajo los criterios que está planteando el gobierno norteamericano y la importancia que le da es que indiscutiblemente viene la vicepresidenta de los Estados Unidos es decir el segundo rango más alto del estado a tratar esos temas en Guatemala ¿Usted cree que trabajando desde la región centroamericana de alguna manera se pueda frenar esta cantidad de medidas que llegan a los Estados Unidos? Sí, mira aquí es una responsabilidad compartida obviamente no podemos cerrar los ojos y decir que en Centroamérica las instituciones funcionan que hay grandes oportunidades de trabajo no podemos decir tampoco que hay transparencia entonces tiene que ser un esfuerzo colectivo como el plan Marshall en Europa es decir tenemos que capitalizar los recursos humanos reforzar las instituciones para que dé resultado si no vamos a continuar en esta crisis y no excluyamos la posibilidad que estos países tomen medidas más fuertes porque desde mi punto de vista el gobierno de Trump más que tener una estrategia tenía una retórica tremendista Biden está tratando de articular una visión de largo plazo vamos a cambiar de tema algunos médicos independientes brindan recomendaciones a la ciudadanía en esta temporada que prevé ser de muchas lluvias esto para evitar algún tipo de enfermedades entrar al invierno sabemos que aumentan los niveles del agua cambia el clima y con eso trae infinidad de enfermedades en estos momentos siempre se dan un repunte de enfermedades respiratorias tanto virales como bacterias hay un aumento de las enfermedades sencillas como son la gripe o los catarros pero también hay un aumento de enfermedades con las complicaciones como son las neumonías hay un aumento de las amigdalitis y faringitis por lo cual se le recomienda a las personas sobre todo a las madres y padres de familia que mantengan sobre todo cuidado a los niños y a los ancianos que son los que están más predispuestos a padecer la enfermedad y a sus complicaciones evitar que los niños se anden mojando que anden sin chinelas se anden agitados que anden corriendo y después se vayan a meter al agua si van a salir afuera y el sereno está bien fuerte manténgalo bien cubierto si ya el niño presenta síntomas gripales síntomas catarrales pues puede darle anti gripales y toda cosa pero si ya nota que hay problemas respiratorios que la calentura es más fuerte de lo normal que tose demasiado que se siente bien mal y mejor llevarlo a atención médica con el tema de la automedicación en estos casos deben de haber mayor cuidado ok los medicamentos de venta libre que aquí son bastantes entonces no hay problema por ejemplo no hay tanto problema con los anti gripales pues sabemos que con los anti gripales y ciertos anti alérgicos el problema es que la gente para todo tipo de gripe para todo tipo de catarras utiliza antibióticos y los antibióticos no sirven para eso es más es malo porque lo que hace es crear resistencia bacteriana y después trae complicaciones es mejor evitar que la gente se automedica de alguna manera esto de los antibióticos ¿cuáles son los principales efectos que generan? ok el antibiótico está diseñado para matar bacterias ¿verdad? ok no virus entonces no le hace nada al virus pero si mata la bacteria que tenemos en nuestro cuerpo nosotros tenemos bacterias en nuestro cuerpo son parte de la flora y son flora buenas ayudan a nuestro por ejemplo en el estómago tenemos flora hay muchos niños que están con gripe que están con catarras y les dan antibióticos les dan citromicina les dan amoxicilina les dan de todo y terminan con diarrea y no terminan con diarrea porque por el virus que te da mal de catarras sino porque el antibiótico mató gran parte de las bacterias de la flora normal del estómago y eso causó la diarrea veamos ahora el pronóstico del tiempo se prevén que ya inicie la temporada lluviosa en nuestro país mantenemos tres eventos que están localizándose en la parte del Caribe como también en la parte del Pacífico tenemos en el Pacífico oeste una zona de baja presión con un 90% de posibilidades de desarrollo ciclónico para los próximos cinco días y tenemos una onda tropical número uno que tiene una posibilidad de ciclónica en los próximos cinco días la onda tropical número dos se acerca hacia el Caribe nicaragüense para más tardar para el día martes a miércoles esperando que tengamos siempre condiciones de posibilidades de lluvia esta es la onda tropical número dos que viene circulando pero tenemos bajo vigilancia un sistema de baja presión de mil 9 milibares cerca de las costas del sureste de Nicaragua la onda tropical número tres número cuatro esto es para el día de hoy siete de junio para el día de mañana ocho sigue acercándose a este sistema de baja presión que estará generando condiciones de precipitaciones sobre el territorio más el acercamiento de esta onda tropical número dos y sigue la onda tropical número tres ya adelante de las antillas menores y el número cuatro que circula del Atlántico hacia las antillas menores mientras tanto este es el evento que tenemos el sistema de baja presión que tiene una probabilidad de un 20% de desarrollo ciclónico esto nos estará generando lluvia para el día de mañana y por lo tanto la onda tropical número dos para el día nueve de junio estará ingresando al territorio generando las condiciones de precipitaciones y con lluvias con tormentas eléctricas que podremos tener sobre nuestro territorio la onda tropical número tres continúa la ruta siempre hacia el Caribe Nicaragüense la cuatro y una nueva onda tropical número cinco sigue su ruta del Atlántico hacia las antillas menores estas son las posibles precipitaciones para este día a partir de antes de las once de la mañana a seis horas de la tarde tenemos posibilidades de lluvia casi en la mayoría del territorio nacional generándose con bastante intensidad en las zonas del sureste en las zonas de Huigalpa Managua León Chinaldega en la zona también de Ayapal en la zona de Guaspán que tendremos bastantes posibles precipitaciones fuertes durante el transcurso de en horas de la mañana como también en horas de la tarde y parte de la noche que se irán disipando las temperaturas mínimas en el día de hoy de 25 a 26 grados centígrados León Chinaldega Managua Granada de Masaya de 24 a 25 Carazo Riva de 22 a 24 Somoto de Iocotal de 21 grados centígrados Ginoteca Estelí Matalar 19 a 20 grados centígrados Huaco de San Carlos de 23 a 25 Río Blanco de Aguinea de 23 a 24 Teagro de 23 a 24 Caribe de 25 a 26 mantenemos también temperaturas altas de 30 a 36 grados centígrados y 31 a 38 grados centígrados como sensación térmica en Chinaldega Managua Granada y Masaya de 28 a 31 con sensación térmica de 29 a 33 Carazo de Riva de 29 a 30 grados centígrados con sensación térmica de 31 a 33 grados centígrados Somoto de Iocotal de 30 grados centígrados con sensación térmica de 31 a 33 Estelí y Notegre Matagalpa de 26 a 28 grados centígrados con sensación térmica de 27 a 30 grados centígrados Huaco de Río San Juan de 29 a 31 grados centígrados de sensación térmica de 30 a 33 Río Blanco Nueva Guinea de 26 a 29 grados centígrados, sensación térmica de 27 a 32, triángulo minero de 27 a 29 grados centígrados, de 28 a 32 grados centígrados, sensación térmica en Caribe de 27 a 28 grados centígrados, con sensación térmica de 29 a 32. Los vientos para este día se mantendrán ráfagas de viento en Triocotal a Matagalpa de 54 kilómetros por hora y el resto del territorio desde la zona de León hacia arriba hasta de 40 kilómetros por hora que puedan estarse presentando, como también de Huaco hacia Huigalpa y en la zona del Caribe desde la Laguna de Perla hasta la zona de Bismuna con velocidad de 35 kilómetros por hora. En otras informaciones, miembros de la Alianza Ciudadana se han pronunciado en torno a los últimos acontecimientos que se registran en el tema político. Ellos aseguran que continuarán el proceso de preselección de sus candidatos y que las acciones que está realizando el gobierno no nos detendrá en el camino del rumbo a las elecciones. Están haciendo una pregunta como que si nosotros sabemos cuál es la decisión que va a tomar Ortega, si aquí sabemos que él hace lo que le da la gana. Por lo tanto, yo no voy a responder en base a quién puede o no puede inhibir. Aquí todos los ciudadanos nicaragüenses estamos sujetos al capricho de Ortega. Nosotros estamos cumpliendo con el calendario electoral porque siempre hemos dicho que la única salida es la vía cívica y nosotros esperamos estar listos para el 7 de noviembre y asegurarnos una victoria en contra de Daniel Ortega porque no queremos otra guerra y lo que queremos es que el nicaragüense pueda salir a votar y poderlo derrotar por esa vía. Sí, pueden... ¿Fueron solo segundos miembros? ¿Hemos entendido que solo fueron dos propietarios? Tres propietarios y tres suplentes, es correcto. Así es. Tres propietarios de segundos miembros en los departamentos de Ginoteca, Estelí y Río San Juan y después tres suplentes. ¿Pueden enfrentarse al proceso electoral tomado por el... La mayor parte de las estructuras están tomadas por el Frente y también por el PLC. La mayor parte está... ¿Se puede enfrentar aquí unas elecciones? En dos pocos, digamos. Y dos segundos miembros. Yo tengo 15 años de estar directamente involucrada en la defensa del voto de los diferentes procesos electorales. Y los fiscales son, junto con el voto masivo, quienes deciden una elección. Si tenemos voto masivo y tenemos fiscales capaces, lo demás sale sobrando. Se puede derrotar a Ortega. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 a las 6 de la tarde. Tendremos ampliación de estas y otras noticias. Muy buena tarde y muy buen almuerzo.